¿De qué hablaremos? Personas Hay personas en tu negocio El principal problema en un negocio son las personas Empezando por ti Tenemos que saber hablar con las personas Tienes que saber qué es lo que está pasando contigo Cómo se maneja Cómo lo abordo Cómo lo negocio No solamente con mis empleados Porque con el empleado se tiene que hablar Sino con el proveedor Y no solo con el proveedor Sino con mis socios Si es que tengo socios Hablemos de personas primero Hablemos de procesos en este orden Cómo es el proceso de administración de un servicio Cómo es el proceso de generación de una nómina Cómo es el proceso de establecimiento de un precio Vamos a hablar de procesos Hablemos de cosas Cómo tiene que estar mi lugar de trabajo Cómo tiene que estar decorado mi salón Sus espacios Su imagen Su publicidad Sus contratos En este orden Hablemos de personas Hablemos de procesos Hablemos de cosas Pero principalmente Hablemos de ti No quieras primero ver las cosas No quieras primero ver los procesos Y dejar al último a las personas Porque las personas son las que están haciendo tu negocio Pero no te quieras dejar al último a ti Por favor No me quieras mandar a tu administradora Si me la quieres mandar Ven con ella Pero esto es un asunto Que lo va a arreglar el dueño del negocio ¿Quién parió al channel?